Por Hispano Pox recibe Blanca Berry y Andrés Rojas Por IBC recibe Naitú González Me gusta el periodismo, me parece apasionante Porque creo que al final tiene allí siempre una parte de servicio público Tiene una parte ahí de ser esa voz del que siente que nadie lo escucha Y ahí está el periodista Yo no pretendo, como les digo, quitarles el trabajo a ustedes, me apasiona Pero producto de la situación que estamos viviendo nos ha tocado reinventarnos a nosotros Y bueno, le hemos tratado de que nuestro mensaje llegue Ahora, ese mensaje para que llegue, porque aquí viene ya después La labor de ustedes y la labor mía Depende más que de mí, depende de ustedes Porque ustedes son referentes Cuando uno, yo como político, como servidor público Está pasando algo Me meto en los perfiles de muchos de ustedes Muchos de ustedes que para mí Tienen credibilidad Los respeto Son personas que no se van a prestar Para decir una mentira Y esa es la reflexión que yo quisiera dejarles hoy Si los censuran Bueno, parte del tiempo histórico que estamos viviendo Pero, por favor No dejen de decir la verdad No dejen de decir la verdad No dejen de decir la verdad